Mi nombre es Andrés Vázquez, trabajo o creé una empresa que se llama Batimetría Saz, es una empresa basada acá en Medellín, que está dedicada al estudio de los cuerpos de agua. Dentro de los embalses puedes medir la profundidad del embalse y por ende la cantidad de agua que puede almacenar un embalse. Me parece que el emprendimiento es la solución o una de las principales alternativas que tiene uno como colombiano para salir adelante. Yo creo que lo principal es perder el miedo, obviamente dentro de todo uno siempre tiene la, si uno es empleado tiene la seguridad de que estando en un empleo, pues cada mes le llega su cheque, obviamente cuando uno pasa a otros ámbitos pues las preocupaciones son diferentes en donde uno tiene que responder de la gente que trabaja con uno. ¡Gracias!